Empresa Diamante presenta Sábado 14 de abril 9 de la noche Segundo gran bailazo del año Explanada de la antigua feria de Morelia Los Breves del Rancho de Ariel Canocho Y soy que soy increíble y arroba Los Breves del Rancho De la que estoy enamorado Con ellos, el artista del momento Cristian Odón Le fallé Las promesas de este amor No valen nada Los elementos de Cuyacara Jugaban con carrito de madera Pa' un buen juguete No había de vera ¡Banda Siragüen! ¡Pero ay, 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 ay! ¡Ese galleto chiquito busca no te está! ¡Y los cadetes de Linares! Reventa 210 en la cueva de Chucho Mariscos Diamante y Ticket Mex ¡Aquí y un poco más! ¡Sábado 14 de abril! Los breves del rancho en Morelia ¡No te lo puedes perder! ¡No te lo puedes perder!